Últimamente me siento muy cansado Y creo que es porque no descanso bien Así que durante los próximos 5 días voy a probar distintos métodos para dormir Y dejadme deciros que algunos son muy extremos Así que el primer método va a ser dormir Desnudo, sí, lo sé Esto es muy raro mamá Si ves esto, no te enfades He de decir que yo nunca he dormido desnudo porque me da mal rollo que se me meta un bicho por el culo o lo que sea Pero he estado leyendo en internet y tiene muchísimos beneficios los cuales os voy a contar ahora Así que, vamos allá Para este vídeo no voy a estar solo porque mis compañeros de casa también van a experimentar Cada uno de los métodos para dormir Y grabarnos su experiencia para ver las opiniones y sensaciones de cada uno Evidentemente voy a dormir con mantas y no me vais a ver todo el nabo Vamos a lo que todo el mundo ha querido ver Me voy a quitar la ropa ¿Quién me manda a hacer a mí esto? Eh, sí chicos, me acabo de quitar los calzoncillos A tomar por culo Esto es muy extraño Noto la tela frotando mi culo y mi ano Pero bueno, creo que no es lo peor O sea, hay peores opciones Vale, pues chicos, ya he apagado las luces Si estáis viendo luces por el foco para que no se me vea oscuro Pero sí, me voy a dormir ya a ver qué tal Un estudio dice que dormir desnudo permite mayor transpiración de la piel Vamos, que vas a tener la piel más sana También dice que reduce el estrés y la ansiedad Así que me viene bien Jejeje Y ahora pasemos a ver cómo está Paul y Mike Tendremos que dormir desnudos Y la verdad que me viene genial Porque el aire acondicionado se me ha roto La primera impresión es bastante buena Me siento cómodo durmiendo sin ropa Ya veremos mañana cómo nos despertamos Porque con el calor que hace Incluso debería dormir sin sábana Por suerte para mis ojos y los vuestros Paul decidió dormir con sábana Así que de paso te voy a contar dos beneficios más Evita el aumento de peso Según un estudio las personas que duermen menos de 7 horas Tienden más a engordar Mejora tu relación Si bien el sexo puede... Déjate porque no tengo novia Siguiente Bueno chavales Hoy toca dormir en pelotas Y para empezar me siento demasiado raro Paseándome por la casa en bolas Y aún encima me estoy grabando Más todavía Dudo que pueda dormir Finalmente Mike consiguió dormirse Y junto a eso te voy a contar el último beneficio de dormir desnudo Potencia la memoria Hay ciertos tipos de insomnio asociado a una mala regulación de la temperatura corporal Es decir, duerme desnudo Una vez pasada la noche pasamos a las opiniones y sensaciones de cada uno al dormir desnudo Buenos días chicos La verdad es que ha sido una noche un poco rara No lo he pasado tan mal como pensaba Pero bueno Podría haber dormido mejor sinceramente He dormido un total de 6 horas y media la verdad Bastante bien Pensé que iba a ser peor Pero bueno Suelo dormir 6 6 horas y cuarto Así que he dormido unos 10 minutos más Así que sí ¿Os lo recomendaría? Sí, ¿por qué no? Bueno chavales, hoy hemos usado el primer método para dormir Para mí ha sido una absoluta mierda No he podido dormir en toda la noche Con decir que me he quedado dormido a las 7 y media de la mañana Personalmente yo no lo recomiendo No sé qué opinará Paul Chavales, de las mejores noches de mi vida He dormido de locos La verdad es que no tenía ni calor ni frío Era la temperatura perfecta Segundo método Dormir con la boca tapada Este puede ser, creo yo, que de todos el más extremo Porque me da un poco de mal rollo el hecho de no dormir con la boca abierta Cuando yo soy una persona que duerme siempre con la boca abierta He estado leyendo y tiene muchísimos beneficios el dormir con la boca tapada Pero brother, me da miedo el tragármelo de noche esto o algo, ¿sabes? Sé que hay pegatinas especiales para eso Para dormir con la boca tapada Esto me vendría bien tenerlo para mi día a día Porque hablo demasiado, ¿no? Y la gente que vive conmigo la agradecería mucho El que yo me callase la puta boca Bueno chicos, me siento un poco raro la vida Nunca he dormido así He visto que lo hacen muchísimos famosos como el Len Haaland Al dormir con la boca tapada no roncas Eso rebuce la psiquidad bucal Con lo que disminuye el mal aliento y las enfermedades de las encías Entre otros beneficios como por ejemplo Menos alergias, pérdida de peso, mejora del sistema inmunológico Presión arterial, estado de ánimo, aumento de la memoria, etc, etc Y ahora pasamos a las conclusiones y sentimientos de cada uno ¿Cómo habéis pasado la noche? Mejor de lo que me esperaba Pero no me ha gustado nada De hecho, estoy aquí jugando al ping pong Con mi botella al lado Porque estoy deshidratado Bebo mucha agua, ya lo dije anoche Y no he podido beber en toda la noche Yo la verdad que he tenido un problema Y es que perdí la cinta O sea, me levanté sin cinta O sea... Paul se trago la cinta Pero bueno, ¿qué he sentido yo al dormir con la boca tapada? ¿Cuántas horas he dormido esta noche? Pues he dormido un total de... Siete horas y media La verdad, pensaba que iba a ser un poco más incómodo Pero nada mal Teniendo en cuenta que estaba un poco resfriado Y me cuesta respirar por la nariz Todo bien, sigo vivo Eso sí, si eres tonto como yo No lo hagas estando resfriado La verdad ¿Por qué? Porque casi me muero ahí ahogado Vale, tercer método Método militar Este seguramente más de uno lo conozca Vale, este método es muy famoso Porque lo usaban los militares en sitios muy incómodos Y en situaciones bastante complicadas El reto consiste en lo siguiente Te tienes que poner en una posición muy cómoda Y una vez ya estés cómodo Tienes que relajar tus brazos Tu cabeza Tus piernas Una vez ya estés totalmente relajado Te tienes que imaginar en un sitio tranquilo Y una vez ya estés allí Tienes que repetir No pienses Tienes que repetir No pienses Hasta dormirte Y una vez ya te duermas Arreglado Ya está ¿Qué más quieres? He de decir que para los beneficios del método militar Busqué en mil páginas y no encontré ninguna importante Simplemente que alivia la tensión muscular y relaja el cuerpo Segunda noche El método militar Y creo que esta vez se va a apuntar Mike al reto No pienso en nada No pienso en nada No pienso en nada Y por increíble que os parezca Paul se quedó dormido en medio del reto Incluso mientras estaba grabando Loquísimo Pero también he de decir que se despertó un par de veces por la noche Así que no sé hasta qué punto le renta el método militar a Paul Por cierto, si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte para más Así que nada, sigamos con el vídeo Buenos días chavales La verdad es que os voy a ser sinceros Este método de los que llevamos para mí es el mejor Es con el que más rápido me he dormido Con el que más cómodo me he sentido Y para mí el más sencillo Porque no necesitas nada Para mí este es el mejor método Es el más rápido para dormirme De los que llevamos He dormido un total de 8 horas y 20 Es decir, estoy como una puta rosa Estoy totalmente nuevo He recargado las pilas a muerte, brother La verdad es que este método militar es un poco raro Porque mi teoría es que no tenía que pensar en nada Y decir, no tengo que pensar en nada Y al final he pensado demasiado y me ha costado dormir De hecho estoy reventado Dormido fatal, tío No sé, igual porque yo a lo mejor tengo muchas cosas en la cabeza Y he sobrepensado todo Pero yo no lo recomendaría Vale, brother, ¿y cuántas horas has dormido hoy? Mira, me pone Sueño profundo, solo dos horas y media Si es que estoy roto, tío ¿Qué tal? Cuéntame un poquito a mí y a la gente Cómo te ha parecido el método de militar ¿Qué tal has pasado la noche? Vale, no era mala la idea Pues visto, a diferencia de mí, Mike y Paul El método les ha ido fatal Así que bueno, si quieres probarlo tú mismo Y decirme qué te ha parecido Déjamelo por los comentarios Y una vez dicho esto Pasamos al siguiente método Vale, siguiente método El método 478 Os voy a explicar en qué consiste este método Porque este método es uno de los más locos que he descubierto Vale, ¿en qué consiste este reto? Pues es muy sencillo El método 478 consiste en inhalar aire durante 4 segundos Y acto seguido lo que tienes que hacer es aguantar ese aire en el pecho durante 7 segundos Para luego exhalarlo durante 8 Y así repetir este proceso hasta dormirte Como veis es un proceso muy sencillo el cual me permitió dormirme en cuestión de 2-3 minutos Lo malo de este proceso es que no te puedes dormir mientras lo haces Porque tienes que estar pendiente de mantener el aire y todas esas mierdas Pero bueno, una vez explicado cómo va el proceso del método 478 Y en qué consiste Podéis ver cómo todos mis compañeros se pusieron a practicarlo Y os voy a contar un par de beneficios que tiene porque me sorprendió bastante Reduce la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol Reduce la ansiedad, ayuda a una persona a dormir, gestiona los impulsos y controla la reducción de irritaciones Pero bueno, una vez ya explicado los beneficios de este método Pasamos a ver lo que ha sentido cada uno esta noche La verdad es que os tengo que decir un par de cositas de este método Y es que de los que llevamos para mí es el peor Porque como ya os dije anoche, con este método no te puedes dormir mientras lo haces A diferencia de los demás métodos, sí Es decir, te tienes que centrar en estar haciendo el reto Y ahora estás relajado, te duermes Tarda un poco más, la verdad Te relajas, sí, pero tardas un poco más Uff, no sé por qué hoy he dormido un total de... 6 horas y 10 Entonces, ¿os recomiendo este método? Pues sinceramente, si queréis probarlo, probadlo Pero no os recomiendo hacerlo todos los días porque se pierde bastante tiempo Y no sé por qué hoy me he levantado muy cansado Quiero pensar que no es por el método, sino que simplemente me he levantado más cansado de lo normal Y ya está Pero... sí ¿Vale la pena? Bueno, no voy a ser yo el que diga que no Así que vamos a decir que no lo sé Quizás sí Bueno, chavales ¿Qué tal habéis dormido hoy usando el método 478? Chavales, solo tenéis que mirarme la cara Cara despejada, tranquila, lúgure Como el museo He dormido increíble Creo que a partir de ahora voy a utilizar este método Y vosotros deberíais utilizarlo porque se duerme muy tranquilo La verdad que es el mejor método hasta ahora ¿Y tú, Mike? ¿Puedo decir lo mismo? Hoy le voy a dar la razón a Paul Vamos, ya era hora, ya era hora Hoy sí, hoy sí No, la verdad que me quedé súper relajado Creo que no di muchas respiraciones Y del tirón me quedé seco Así que lo recomiendo yo también Vale, chicos El siguiente método que va a ser el de esta noche es estiramientos Ya os contaré un poco cuáles son los beneficios Pero como podéis ver Hoy no estoy solo Hoy ellos también lo van a intentar Y bueno, podéis ver que tengo aquí un vídeo de estiramientos Los cuales vamos a hacer en el suelo en 5 minutos Estamos viendo la zona interna de izquierda Estoy volviendo aquí, bro ¡Uff! Este gano se matiene en la, a todos ¡Esta no se me pide en la tienda! ¡Tú, tú, tú, tú! Yo no puedo más Vamos a para atrás ¿No? ¡Mira, pa, mira! Ya me va a que va a acabar Sí, tiene que tirar una pierna en la pole ¡Está estirada! ¡Se me gusta una polla! ¿Me parto? ¡No, que me va a que me da! ¡RES! ¡Ah! ¡Nada! 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 Dios, que lamentable es verlo desde fuera Pero bueno, ¿qué creéis que hemos sentido cada uno después de estirar? Que es algo que hemos hecho en nuestra vida La verdad que me siento bastante relajado Y me he quitado todas las tensiones Creo que estoy bastante preparado para dormir Yo creo que vos no puedes decir lo mismo, ¿no? Chicos, me he dado cuenta que no tengo nada de flexibilidad De hecho, creo que tengo 132 años Pero no sé si voy a estar relajado para dormir Pero lo que estoy seguro es que mañana tendré agujetas ¿Y yo qué sentido? Pues nada, mucha pena por mí mismo Y ahora a veces hemos terminado de dar toda la pena que se puede dar Porque como habéis visto tenemos la flexibilidad de una piedra Pasamos a la noche Y a leeros un par de beneficios que tiene el dormir después de estirar Os va a sorprender Estirar antes de acostarse preserva la flexibilidad de los músculos y las articulaciones Notarás un cuerpo más ligero y relajado Pero también tienes que tener en cuenta una cosa Y es que como te pases de intensidad estirando Vas a activar unas hormonas las cuales te van a poner como una moto Pero bueno, una vez ya os he explicado todos los beneficios Cómo se hace Nos habéis visto hacer el ridículo estirando Bueno, pasamos ya a lo importante ¿Qué hemos sentido cada uno al dormir haciendo este método? Pues vamos allá ¿Qué tal habéis pasado la noche después del método de los estiramientos? La peor noche de mi vida, tú ¿Por? Vale, mira, lo juro Teníamos que estirar y he acabado con agujetas No me expliquéis por qué Pero me duele ¿Aquí? De los últimos estiramientos de abajo Reventadísimo ¿Y tú, Mikey? Es una mierda, chavales Porque no sé Casi se me sube el gemelo He dormido bien Pero ahora jugando a la pelota Se me acaba de subir O sea, que no lo recomiendo Y la pregunta es ¿Cuántas horas habéis dormido cada uno? Vale, a ver Yo la noche ¡Ostras! He dormido 3 horas de sueño profundo Hasta ahora creo que he hecho récord, eh Me ha sorprendido bastante, eh Pero dormí súper poco los dos ¿Tú cuánto has dormido, Miriam? 6 horas y media Hoy he dormido un poco más A ver, a lo mejor a vosotros también os pasa igual Y es que yo últimamente tengo muchas cosas en la cabeza Y es que a lo mejor no me has pillado la mejor semana para hacer este reto Pero, bueno Eh, hay que dormir más Tengo que dormir más Eso, eso me lo sé yo ¡Pajita! ¡Quiero dormir! ¡Vamos! Chavales, última pregunta No, 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 coño Es que era broma Chavales, se me olvidaba ¿Cuántas horas he dormido yo? Pues he dormido un total de 5 horas y 40 minutos De mal en peor, la verdad Pero bueno ¿Recomiendo este método? Pues no Y menos si eres como yo Que tienes la flexibilidad de una piedra Tengo una bojita que no puedo ni andar ¡Hostia, la mosca! Una mosca, una mosca, una mosca, una mosca ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Hostia! Buf, a ver Yo creo que a gente que se dedica un poco más A tema aeróbico y tal Le vendría muy bien Pero es que a mí Que soy más Tengo el pie del lego, ¿sabes? El pie de futbolista ¿Y tú, mi no hay? Yo lo recomiendo Si hacen los estiramientos un poco más chill Creo que a Noce también fuimos un poco exagerados Y nos partimos en tres Yo me he roto al peroné, pero no Don Comedia Sí Así que como conclusión os diría Que no hay un método específico para dormirte Simplemente te diría que te creases una rutina Y la decieses todos los días Ya a ver, esto es algo lógico Un montón de estudios dicen Que si te vas a ir a dormir No te bebas un litro de Coca-Cola antes O te comas una hamburguesa Porque lógicamente no vas a dormirte Aparte, algo que puede ayudar mucho A que duermas mejor Es el no dormir 800 horas de siesta Pedazo de vago Así que chavales Con esto y un bizcocho Me despido del vídeo Like y suscribirte para más